Llegan a Kiev los restos de los 11 ucranianos muertos en el fatídico vuelo de Ucrania International Airlines. Los féretros de los nueve tripulantes de la aeronave y de dos pasajeros han sido repatriados a Ucrania en una ceremonia que contó con la presencia del presidente Vladimir Zelensky. El pasado día 8, Irán derribó por error el Boeing 737 que realizaba el vuelo entre Teherán y Kiev. En el siniestro murieron 176 personas. La catástrofe coincidió con el aumento de las tensiones entre Teherán y Washington tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Las autoridades iraníes negaron que se tratase de un derribo hasta que tres días más tarde las Fuerzas Armadas de Irán reconocieron que abatieron por error el avión al confundirlo con un misil.